Si crees que el año 2020 es el peor de la historia, no querrás haber vivido en el terrible 536, considerado por los historiadores el peor de todos los tiempos. En el año 536 DC, una densa y opaca neblina cubrió repentinamente los cielos de Europa, el Medio Oriente y partes de Asia. Zonas que se vieron sumidas en una penumbra permanente durante un año y medio. Ese panorama marcó el inicio de la década más fría en 2300 años, e incluso en China nebó en pleno verano, lo que arruinó las cosechas y propagó la hambruna. Según la crónica local conocida como Peixi, 7 de cada 10 personas murieron y los supervivientes resistían devorando los cadáveres de los caídos. Gracias. 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 Gracias.